...y bueno, y en lo personal, acá en el club, la verdad que muy contentos, necesitamos una victoria como la de hoy. Creo que mostramos muchos sacrificios, más cuando quedamos con un jugador menos. Y bueno, la verdad que somos para gratis. Todos tus compañeros te dieron palabras de aliento y te alentaron en todo momento. Sí, la verdad que le tengo que agradecer a todos ellos porque durante la semana, todo el cuerpo técnico, dirigente también, me iban preguntando a ver cómo iba el tema con mi mujer. Y bueno, la verdad que tengo unos compañeros de fierro que me hacen sentir muy bien. Y bueno, este triunfo es de todo. ¿Cuántas sensaciones, Diego? Sí, la verdad, como te decía, acá mi colega tuyo, un día la verdad que muy triste y en lo personal, como padre. Y la vi, por otro lado, muy contentos porque pudimos conseguir un triunfo que necesitábamos mucho. ¿El fútbol político fue tu mejor partido, sin duda, en el Brasil? Sí, la verdad que sí, yo lo siento así. Estaba con mucha ganas, estaba muy metido. Y bueno, todos mis compañeros necesitábamos todos hacer un partido así para poder ganar. Y bueno, que la gente se vaya con otra imagen en la casa. Diego, en el primer tiempo hubo una jugada, bueno, vos lo asistís a Hugo Prieto con un toque muy bueno, hubiese sido un lindo gol ese, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero bueno, el arquero de ellos salió rápido también y la chico bien del ángulo. Lamentablemente no pudo ser gol, pero seguramente y ojalá Hugo no pueda dar el triunfo en Catamarca. ¿Ustedes como jugadores se sintieron toda la presión de la semana de hablar de la salida o no del técnico Rueda? Sí, la verdad que se hablan muchas cosas. Uno escucha que por ahí dice que el grupo está dividido, que están peleados con Luis, pero nada, eso es verdad. Hoy le mostramos la cancha, que salimos a ganar. Decían que este era el último partido de él y la verdad que nosotros salimos a jugar a muerte como jugamos todos los partidos. Hoy, gracias a Dios, salió casi todo bien. Seguramente habrá algunas cosas que mejorar, otras para pulir, pero la verdad que el respaldo es de todos. ¿Sentís que lo defendieron en la cancha hoy? Sin duda, nosotros lo defendemos todos, dentro de la cancha y fuera de la cancha también. Nosotros todos tiramos para el mismo lado y todos queremos lo mejor para el gimnasio. Sobre todo vos, Diego, ¿no? Con la confianza que él te dio para el selectivo, para tener otra chance en gimnasia y tiro. No, sí, sin duda, yo soy un agradecido y siempre voy a ser el primero en respaldarlo porque él lo hizo conmigo para quedarme.